Hola a todos, pues como veis hoy llevo mi gorro de Papá Noel porque os voy a enseñar todo lo que me han regalado para estas navidades y nada, pues vamos a empezar y lo primero que os tengo que decir que quería yo unos perfumes porque se me han acabado casi todos y le pedí a mi novio el Carolina Herrera, el clásico, el que es rojo y no sé qué pasó, que se confundió y me compró el Rosa que es una edición limitada que contribuye al estudio de cáncer de mama y entonces es una edición limitada y por lo tanto está bien probar estas ediciones limitadas lo malo es que luego, pues como son limitadas y te guste mucho pues no lo vuelves a ver en la vida, pero bueno creo que este ha salido este año, no lo vi antes, creo que es nuevo de este año lo voy a sacar de la caja, en fin bueno, y el botecito es súper súper mono, como veis mismo que el otro, pero tiene otros colgancitos y tiene ahí por ahí el lacito, el lacito rosa y toda la historia bueno, pues nada, diferencias entre estos dos me gusta más este, aunque este no está mal porque este me gusta porque tiene un olor súper intenso y yo soy de usar de lunes a viernes un perfume así más del día a día más, como más suave y uno más intenso que tenga más olor los fines de semana entonces usaba este los fines de semana y bueno, ahora este es un poco más dulce y así, pero bueno no sé, no está mal huelen así los dos, así a flores, muy dulce, un olor muy dulce a flores así como me gustan a mí esos olores para los perfumes y nada, pues esa es la diferencia entre los dos y bueno, ahora probaremos este entonces, ¿qué más? bueno, este sería el perfume para los fines de semana para el día a día, pues me han traído el DKNY de Be Delicious Fresh Blossom ¿vale? que también creo que lo han sacado este año nuevo si no me equivoco, no lo sé bueno, entonces es así el bote es en color, el liquidillo es así rosa y es bastante dulce y así también que huele a flores y eso, como los que me gustan y nada, pues este es el que voy a usar para el día a día y estos son los dos perfumes que me han regalado luego, ¿qué más? me han regalado un par de joyas de Swarovski unos pendientes que son estos y os voy a hacer un zoom con la cámara luego porque no tiene auto zoom y no lo vais a ver bien son muy clásicos no tienen nada especial porque me gustan las joyas así súper clásicas que no sean de... y que sean de un color neutro es decir, blanco normalmente brillante, el brillante blanco que va con todo porque luego te compras uno lila o uno rosa y solo te va pues con algún vestido y esas cosas entonces así, si lo tienes de estos colores así neutros pues va con todo la segunda cosa que me han comprado de Swarovski es esta pulsera, ¿vale? que os la voy a enseñar bueno, os voy a hacer un zoom ahora para que lo veáis mejor pero bueno, las pulseras son de estas que se abren por aquí al lado y es así ahuevada y tiene pues los brillantitos en esta parte súper clásica y muy normalita y que va con todo que eso es lo importante que para lo que cuestan pues nos vamos a comprar una de cada color para cada vestido en fin bueno y esas son las dos joyas que me han regalado y luego pues nada unas velas que son estas de olor a mandarina pequeñitas porque tengo cosas para poner en mi casa de velas pequeñitas bueno, luego me han regalado esta que huele a té verde y es súper relajante el olor este no la he encendido aún pero huele muy bien y nada, la encenderé dentro de poco y luego, ¿qué más? luego pues me ha el regalo más gordo que sea así pero bueno, que yo ya lo sabía porque yo lo había elegido es que yo estaba buscando un abrigo que sea de vestir o sea, muy de vestir que sea bastante de vestir en fin no sé si me explico que sea de vestir pero que sea calentito y lo que os aconsejo siempre que queráis un abrigo que sea calentito porque normalmente los de vestir son de esta de estos que no llevan plumas que son de felpa así normal bueno, os lo voy a enseñar en plan así ¿vale? entonces lo que tenéis que hacer es mirar la etiqueta de dentro y que mínimo no mínimo ponga que tiene contiene 50% lana porque si no os vais a congelar porque todos son de poliéster y eso no abriga absolutamente nada son muy monos todos porque yo he visto un montón de poliéster y cuesta mucho encontrar los que tienen lana y son más caros obviamente pero vale la pena y este es de Zara y tiene 75% de lana así que es súper súper calentito y a la vez es súper elegante tiene estos botones que son así dorados que no me gustaban mucho pero cuando me probé el abrigo me quedaba tan bien que dije me da igual los botones porque es que llevaba ya años buscando un abrigo que fuese de vestir y que además me caliente porque los que tenía de vestir no me calientaban nada cuando hacía un montón de frío y entonces pues tiene estos botones aquí y aquí que bueno en fin pero nada que me gusta mucho como queda y es en un color no sé si lo veréis igual lo veis negro o así en la cámara pero es en azul marino muy oscuro nada súper simple y elegante que es lo que quería y bueno y creo que ah bueno finalmente me regalaron pues unos chocolates porque me encantan los chocolates y son estos de Lindor que conoceréis todos que están súper súper buenos y me regalaron esta cajita pues nada esto es todo lo que me han regalado para navidades y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hola a todos pues como veis hola hola a todos no huelen los dos así beri 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 lo que yo te diga huelen así los dos que son estos ahí toma ya en fin no la digo cacho porque en fin bueno pues estos son los perfumes uy los perfumes que mal pues estos son los pendientes que más tengo pues luego uy perdón luego me han regalado esta que es mi ojo ay por dios bueno luego